Tres barcazas y generación adicional en tierra constan entre los planes del gobierno para reducir el déficit de electricidad hasta finales del próximo año. Contempla además que los primeros equipos van a funcionar desde julio, como lo informa Francisco Garcés. Para salir de la crisis eléctrica, el gobierno delineó un plan de emergencia hasta el 2025. Contempla el aporte de barcos de generación y también comprar energía con equipos en tierra. El primer paso está previsto para julio. El plan establece tener entonces un barco comprado que aporte 106 megavatios. Figura también arrendar durante 16 meses otro barco ese mismo mes que genere 80 megavatios hasta noviembre del 2025. Esa producción se suma en el plan a los 200 megavatios provenientes de plantas térmicas reparadas. Para agosto se incluye un tercer barco de 120 megavatios de capacidad contratado en arriendo también hasta noviembre del próximo año. El ministro de energía, Roberto Luque, apunta a contratar dos de los tres barcos este mes. Pero hay que tener mucho cuidado con la compra y queremos hacer una visita técnica para ver en qué estado está y revisar bien el tema antes de hacer una compra de esa naturaleza. En eso estamos. Los técnicos del ministerio de energía viajarán la próxima semana a verificar las condiciones del barco que el Ecuador intentará comprar y que se encuentra en el Caribe. La compra y el alquiler de los barcos generadores nace del análisis de las 14 ofertas que el ministerio recibió desde el 18 de abril. Otras 50 propuestas que recibió son para comprar o arrendar generadores en tierra. Esta última opción también está contemplada en el plan del gobierno que establece que desde agosto se tendrán 75 megavatios disponibles de generadores en tierra. Esa cantidad puede aumentar a algo más de 120 megavatios en los siguientes meses. Este es el plan con el que el gobierno intenta solucionar el déficit de generación hasta finales del 2025.